¿Qué cosa más linda? Una niña jugando, familia, en el día de hoy, el día de gracia. Happy Thanksgiving a ti y a todos. Aquí estamos en Arrowhead, Tennessee, lo más lindo que hay. Miren para allá, miren para allá, montaña, mata, allá hay una huaca. Creo que si miren para allá muy bien, pueden ver hasta un venado, por lo menos yo lo he visto. Estamos aquí para ofrecerles algo muy lindo. Por solamente 15 mil dólares el acre, ustedes también pueden tener un terrenito así, vista. Pueden traer a su familia aquí a vivir, fuera del ambiente ese de Miami, Nueva York, New Jersey. Algo muy bueno, familia. Y tú también puedes decir, esta tierra es mía. Vamos a hablar con unas cuantas gente que vive aquí en Arrowhead, Tennessee, a ver qué cosa más linda hay aquí. Yo me erizo, nada más que mirando esto, una belleza. Mira, aquí tenemos una señora aquí en el portal. Vamos a hablar con ella un momentito. Mira para esto. Muchas gracias, niña. Hasta el café cubano están colando aquí en Arrowhead, Tennessee. Está rico eso. Me imagino que eso es usted, lo ven, supremo. ¿Y cómo tú te llamas, niña? Caso Cerrado. ¿Cómo, cómo? Caso Cerrado. No, niña, ese es otro show. Entra para dentro, entra allá de la casa. Vamos a editarle eso lo más antes posible. Pero aquí tenemos una señora, se está en el portal. Hello, my friend. You speak Spanish? Sí, se habla español. Ah, una latina aquí. ¿Dónde eres, señora? Yo soy cubana. Cubana, mira. Miami, mi gente de Miami, New Jersey, cubanos están aquí en Arrowhead, Tennessee. Ustedes también pueden estar aquí. Ya saben, ahora les doy un número y la información. Bueno, señora, ¿usted vive aquí? Sí, yo vivo aquí. Bueno, dime, dinos a nosotros, al público, ¿qué piensas usted de Arrowhead, Tennessee? ¿Tú quieres que te diga? Sí, sí, por favor, dinos a todos. Esto es una mierda. ¿Cómo? Esto es una mierda. No, no, espera un momentico. ¿Cómo que dijiste, mi cielo, qué es lo que estás tomando ahí? No. Vamos a tener que editar esto, ¿ok? Esto es una mierda. Aquí llevo ya cinco años. Yo vine por un comercial parecido a ese. No fue este, señora, no fue este. Y de aquí no puedo salir. No, no, no. Ok, ahora estoy con usted, señora. No, tú querías oír, tú me vas a oír. Vámonos, vamos a lo más de posición. Tú me vas a oír, espérate. No, no, señora. Ok, vámonos. No tienes que oír. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Tara! Le da la cámara para acá, niña. Ok, señora, ahora estoy con usted. Mira, la niña te está llamando con el café. No, no, no. No, pero la niña te está llamando, señora. Ahora estoy contigo. ¡Tara, por favor! ¡Tara! Mira, te llama, señora, te llama tu nieta. Tú querías que yo te... Te llama tu nieta, señora, por favor. ¡Tara, pero vamos, niña! Bueno, ya como saben, nosotros tenemos que editar eso, pero mira. ¡Ay, qué rico, Dios mío! El aire fresco. Esto es un aire fresco. Ustedes también tienen que mudarse para acá. Mira para esto, mira, las maticas, la naturaleza. Esto es lo más lindo que hay. Mira, aquí tenemos un muchacho trabajando aquí. Vamos a hablar con este muchacho, vamos. Vamos a hablar con este muchacho. My friend, hi, how are you? You're speaking Spanish. What are you saying? Oh, you're not speaking Spanish. No, I don't speak Spanish, I speak American. Oh, okay. Okay, I'm sorry, I'm sorry. Bueno, aquí tenemos un americano, no sabe el español todavía, pero estamos en eso. Ya estamos en eso. Cuando ustedes vengan para acá, lo entrenamos a ellos. Trabajo para oportunidades. Vamos a entrenar a estos muchachos, al ambiente, a los muchachos jóvenes, a saber otro idioma, y el español. Estamos en eso en este momento, pero mira qué lindo. Trabajando, joven y trabajando aquí. Esto es vida. Miren para allá. Montaña. Miren, miren el venado. Mira, captura eso, captura eso. Mira el venado. Mira ese venado ahí. Y un conejo que estaba corriendo por ahí también. La naturaleza. 15 mil dólares de lacre. Llamen ahora, por favor. 1-800-555-5555. Y usted te puede decir, esta tierra es mía, lo más lindo que hay. La tierra. Bueno, my friend. You're going to have to get out of my property now. I'm going to call the police. No, no, no. No police, my friend. We're leaving now. Vámonos, Tara. Un momentico. Lo están botando de aquí. Tara, Tara, por favor. Vamos. Sí, my friend. No call the police. Hey. No, my friend. Fire. Get out of my property. Tara, por favor. Tara, monta. Get out. Okay. I'm leaving, my friend. William, vámonos. No, 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 no. Vamos. Vamos. Bueno, usted. Ustedes saben. Ustedes saben. Okay, my friend. Hey. 1-800-555-555. Tú también puedes decirle, esta tierra es mía. Eh.